Nuevamente mi vida tomó interés Como ves el trago amargo ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me atormenta No necesito la limosna de tu amor Mi corazón no llena capacidad Otra persona que sí sabe del amor Y que lo entrega todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Sigue rodando, te deseo felicidad Si es que la tienen las que viven de este modo Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla el trago amargo pasó Hoy que te vas de mi lado Yo aquí me quedo sereno Y me busco un nuevo amor Que resulta mi consuelo Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla el trago amargo pasó Oye, pasado, pasado, grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni verte Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla el trago amargo pasó Ah, bueno Ya no necesito y ya no necesito la limosada de tu amor Vete tranquila por tu lado Vete tranquila por tu lado Busca otro querer bubay Que te vaya bien Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla el trago amargo pasó Y yo, y yo, yo que te lo di a ti Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo otro querer ahora Que me quieren mirar sin pedirme nada Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Mirarle mi pesadilla el trago amargo pasó Mirarle mi pesadilla el trago amargo 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 Mirarle mi pesadilla el trago amargo